Según el RENIEC, el porcentaje de donantes de órganos se mantiene bajo desde hace 7 años en el Perú. Solo el 13.1% de peruanos ha consignado en su DNI su intención de donar. Sin embargo, Esalud manifiesta que ellos no se guía de lo que los ciudadanos establecen en su documento nacional de identidad, sino de la voluntad del paciente y el respaldo de su familia. Para poner el hígado, idealmente menos de 8 horas desde que lo hemos sacado. O sea, ahorita ya estamos esperando que se haga el vuelo y en Lima ya está empezando la cirugía. El paciente, que en esta ocasión es un niño que se va a trasplantar, ya están empezando la cirugía. De manera que nosotros llegamos de inmediato a implantar el órgano que estamos llevando. ¿Cuántos años tiene el niño? 11 añitos. Precisamente tras la muerte cerebral de un joven de 21 años en Trujillo, es que 4 de sus órganos fueron donados para salvar la vida de 4 personas. Tres de ellas en Lima y una en Chiclayo. Se trata del hígado, páncreas y sus dos riñones. Si nosotros hiciéramos valer lo que dice el DNI, estaríamos partiendo de un 82% de no. Y de apenas de un 14% de sí. El resto son gente que dijeron no pusieron, sí o no. Entonces no podemos, tampoco nos conviene mucho que el DNI sea el documento que vale. ¿Por qué? Porque cuando sacamos el DNI no nos han educado sobre donación. En nuestro país hay dos donantes por cada millón de habitantes. Según el gerente de Salud a Libertad, el próximo año es muy probable que se retomen los trasplantes de órganos en esta ciudad. Y ojalá en el mes de, en la mediada del próximo mes, del próximo año, pues ya iniciemos nosotros ya los trasplantes renales, que es el primero que queremos hacer, los órganos sólidos, y empezar ya a darle un viro al tema de los trasplantes y darle oportunidad a nuestros hermanos liberteños de poder acá tener hospitales que realmente hagan trasplantes. Los órganos fueron trasladados hasta la ciudad de Lima y Chiclayo en un vuelo comercial y en compañía de personal especializado.